Bueno, Andrea Rossetti es directora de política de género y diversidad sexual del municipio de Tandil y hay mucha actividad hoy, ¿por qué no contamos qué va a pasar? Es ahora, en un ratito, te tenemos que liberar antes de las nueve, Andrea. Como para que me cruce la plaza, rápidamente. Lo están reclamando. Bueno, vamos a estar ahí compartiendo una mesa de diálogo, fortaleciendo lo que son los acuerdos del Bicentenario. Nos parecía que Género no podía no estar en esos acuerdos. Contemplando, digamos, el contexto internacional y toda esta temática de derechos humanos de las mujeres. Así que, bueno, nos vamos a reunir en una mesa que es fundamental. En realidad son dos mesas, pero la primera es ahora a las nueve de la mañana con el Intendente, el Jefe de Gabinete, parte de quienes somos funcionarias en distintos lugares del gobierno y concejales de los distintos partidos políticos, consejeras escolares y referentes puntuales de organismos y organizaciones que en la ciudad trabajan y mucho con la cuestión de género. La idea es, bueno, un poco repasar lo que venimos haciendo y también estar abiertas a propuestas, generar ahí justamente en ese diálogo, ¿no? Mejoras que ven en mejores políticas públicas, ¿no? Así que, bueno, entendemos que va a estar bueno ese diálogo con el Intendente. Además, lo que nos permite, me parece... ¿Quiénes van a estar, o no digo los nombres, pero qué sectores van a estar? Absolutamente todos los que pueden entrar en ese diálogo. En la mesa. Sí, ¿por qué digo esto? Porque nos costó mucho, pero cada una de las personas que está sentada en esa mesa representa a distintos espacios. Digo, están todas las concejales de los distintos partidos políticos, de manera tal que tenemos la representación de todos ellos. También va a estar Mariana Saba, entonces, Derechos Humanos de la UNICEN, pero Subsecretaría de Género y de la Asociación de Abogados, pero Foro de las Mujeres, y la, 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 Micaela Rela, que está en el Ministerio Público Fiscal, pero que además forma parte del Foro de las Mujeres y de la Mesa contra la Trata y de la Mesa contra la Violencia. Entonces, en esa selección que se hizo, las mujeres que están sentadas están en distintos espacios como para seguir favoreciendo ese diálogo, que sea una estiral, digamos, que me parece que es lo más práctico, porque además, si no, digamos, los tiempos de una reunión con el intendente son acotados, nosotros tenemos una partecita de esa agenda, y el diálogo tiene que ser operativo. Entonces, nos parecía esa la forma. Está también, por supuesto, invitada la Biblioteca Popular de las Mujeres, que ha sido pionera en estas cuestiones de los derechos de las mujeres. Maba Vázquez por Fortaleza de Mujer. Bueno, hay ahí un abanico, probablemente me esté olvidando de alguna, pero han sido elegidas en función de estas pertenencias y para poder ser voceras ante otras mujeres. ¿Qué pensás, Andrea, de lo lento y a su vez vertiginoso que ha sido todo el cambio de las mujeres? Bueno, hoy existe la Dirección de Políticas de Género en el municipio, que no estaba, que no se pensaba. Claro, estás hablando de un montón de instituciones, organizaciones, ONG, que tienen que ver con la lucha de las mujeres, con la violencia de género, ahora también el planteo del aborto. ¿Cómo ves este proceso en el cual nosotros, por lo menos, lo hemos vivido los últimos años de manera muy fuerte? ¿Cómo crees que va a seguir avanzando? Bueno, yo creo que este paro internacional de mujeres, el de este año, con el antecedente, el de 2017, se está constituyendo, hay autoras que así, o referentes que así lo establecen, en una nueva ola del feminismo que tiene que ver con un contexto internacional de mucha efervescencia y de mucha, fíjense que hay, y me parece que nosotros no podemos estar exentas de esta lectura, es una cuestión. En Tandil, por supuesto, el movimiento de mujeres ha sido siempre muy fuerte, digamos, pero también ha ido creciendo a la par de estas transformaciones coyunturales. Es impresionante lo que pasa a nivel mundial. Si uno toma el mapa de este paro internacional, que se está, que ya está tomando color en estos momentos, es impresionante la cantidad de países y la diversidad de esos países. Cuando hablamos de los derechos de las mujeres y se nos dice, no, ustedes avanzaron un montón, y sí, claro, avanzamos un montón, pero cuando tomás el mapa, hay un montón de lugares donde todavía la mujer no se puede manifestar, ¿no? Donde todavía los gobiernos... Entonces, bueno, es lindo tomar ese mapa y analizarlo. En Argentina, la verdad, el movimiento de mujeres ha sido... Yo creo que todo el campo de los derechos humanos es un campo ejemplar, hacia afuera. Por ahí nosotros no nos damos cuenta, pero digamos... Y Latinoamérica, ¿no? Sí, pero Argentina en el contexto de Latinoamérica siempre ha sido un país avanzado en el campo de los derechos humanos. Siempre, siempre, siempre. Porque cuando una se va, digamos, del país y está en foros, esto aparece, acá hay derechos que están consagrados y que todavía nosotros, digo, derechos laborales, ¿no? Que todavía siguen siendo, digamos, nuestro respaldo y en otros lugares esto no existe. Pero no existen convenios de trabajo, por ejemplo, no existen paritarias, digamos. Esto que aún acá, con todas las tensiones que tenemos, discusiones y cambios de gobierno, de coyuntura, ¿no? Aún con toda esta espiral permanente, nosotros tenemos siempre marcos normativos que son tomados por otros... Nuestras leyes en el campo de los derechos de las mujeres siempre... O de género también, de todo lo que tiene que ver con diversidad, siempre son modelos hacia el exterior. Entonces, bueno, me parece que tenemos una agenda que a veces por estar inmersos en la misma, ¿no? Y querer más... Y en este camino en el que ves todo lo que se avanzó y todo lo que falta, ¿en qué lugar nos encontramos? Oh, y en un lugar de gran tensión. Pero a mí me parece que está buenísima la tensión, ¿no? Cuando yo hablo de tensión, hablo de este movimiento efervescente de las asambleas. Hoy nosotras, más allá de estas reuniones puntuales, la de ahora a las 9 y la de las 19, con otro grupo de mujeres que son referentes de distintos espacios hacedores de la ciudad, dejamos liberada también la agenda porque creíamos que era preponderante el rol de este paro internacional, ¿no? Que en las plazas mezcla a la mujer que tiene trabajo formal en la salita del barrio, a la mujer que está fuera, que changuea, como decimos, o que tiene un emprendimiento pero no le encuentra la vuelta, a la mujer que todavía no puede elaborar su cotidianeidad porque tiene que hacerse cargo del trabajo. Por eso decíamos, si largamos, si soltamos las tareas de cuidado a las mujeres, se para el mundo. Y es real, pero hay muchas mujeres que todavía no pueden dar este paso, digamos. Entonces, toda esta tensión, me parece, entre las demandas puntuales de esa diversidad, y podríamos sumar muchas más, de esa diversidad de mujeres y las políticas públicas y el avance en este sentido, me parece que es lo que va moviendo el sistema. Lo que pasa es que es una temática que, digamos, no es... Yo creo que hubo un gran avance en la creación de direcciones de política de género, áreas, están habiendo muchas también en otros municipios de la provincia de Buenos Aires, pero falta que esta cuestión de género sea absorbida por los gobiernos. Y eso implica un cambio cultural. Una puede colocar algo en agenda, pero también el colega, el par de al lado, tiene que saber de qué estamos hablando. Y para eso tiene que poder escuchar un ratito en alguna capacitación. ¿No puede casarse a escuchar, Andrea? Sí, pero porque me parece que las resistencias del sistema patriarcal en general, pasa mucho, a mí me divierte a veces ver cómo cada vez que hablamos de derechos de las mujeres, aparece esto de, bueno, pero nosotros también podríamos tener un día, y aparece siempre la resistencia, o aparece el chiste. Bueno, me parece que es parte de esto, de no quiero escuchar o no puedo escuchar, y siempre decimos que todas estas conquistas o estas pretensiones que tiene el movimiento de mujeres, no son nada más que derechos para las mujeres, sino para una sociedad más equitativa e igualitaria, que incluye a los varones. Yo celebro que las nuevas generaciones estén aportando más a una deconstrucción que incluya al varón, que lo incluya, porque el varón con sus privilegios, es raro que suelte sus privilegios, porque si vos sos reina en un territorio, raramente puedas esto, darte cuenta de los privilegios que tenés por ser reina. Y si sos esclava, ¿no? Porque los tenés adquiridos, absolutamente. Está Andrea Rossetti charlando con nosotros. Un tema que me preocupa, que pese a todo esto, tanto que se ha avanzado, y esto lo hemos charlado en alguna otra oportunidad también, no baja la cantidad de femicidios. Le digamos hoy que los casos de violencia de género se cuadruplicaron, según el INDEC, en los últimos cuatro años. Pese a todo, tenemos más violencia de género. ¿Qué está pasando? Ya lo hemos hablado esto, pero te lo vuelvo a preguntar. ¿Qué análisis haces de esto? Es difícil. Es difícil, ¿no? Sí, es difícil hacer un análisis por un montón de cuestiones. Yo creo que nos hace falta mucho más, mucho más, en general a nivel sistémico, incluyendo políticas públicas. Nos hace falta mucho más, pero además tenemos que ir hacia un cambio de paradigma de las políticas públicas. Ahí se está empezando a discutir. Lo que está es lo que tenemos, producto de procesos anteriores. Pero necesitamos seguir profundizando. A mí me parece que cuando hablamos de femicidio hablamos del final, cuando ya llegamos y es tarde. Pero hay muchas situaciones en el medio de círculos de violencia en los cuales están las mujeres que no se denotan, que no llegan a tomar visibilidad. Eso me preocupa muchísimo y me parece que todavía falta potenciar, pero además falta que nos salgamos de esta cuestión de que la mujer es el centro de todas las políticas públicas. A la mujer le decimos que vaya a hacer la denuncia, a la mujer le decimos que tiene que ir a tal lado, y todavía falta centrarnos más en que el varón ofensor esté notificado en el momento que tenga que estar, que entonces las fuerzas de seguridad intervengan y haya una consecuencia concreta en ese hombre, que los fallos de la justicia, que la justicia acelere, bueno, ahora afortunadamente va a haber un nuevo juzgado de familia en nuestra ciudad y que, digamos, se pueda trabajar con ese costado porque me parece que es lo que nos está pasando ahora, ¿no? Que muchas veces vemos fallos o situaciones que nosotros vivimos en la misma gestión con casos muy graves, en los cuales finalmente al hombre no lo detienen con delitos gravísimos, pero gravísimos, de violencia, de abuso, y sin embargo esa persona sigue libre por las calles. Este es un impacto que me parece que hay en la vida de las mujeres. Entonces me parece que todo tiene que propender hacia eso, ¿no? Hacia fortalecer estas políticas, pero también ir virando hacia una cuestión que esté más centrada en qué pasa con ese agresor. Van fallando todos los mecanismos que deben existir en este contexto que vos decís, el final es el femicidio, el final es la muerte. ¿Qué pasó antes? La falla de todos los mecanismos que debían existir, ¿no? Sí. Es como... Y quería saber acerca de este número que decía Claudia. Por eso decía que necesitamos mucho más. Mucho más. Nosotros... Es redundante, esto creo que ya lo hemos dicho en varias oportunidades, pero somos un pedacito. La dirección de la política es un pedacito de un sistema. Ahora, cuando tomamos el entramado que trabajamos en mesa y nosotros estamos en articulación con la comisaría, la comisaría con el juzgado, el juzgado con el servicio local, es un entramado tan grande y en ese entramado fallan tantas cosas que nosotras las vemos, las diagnosticamos y tendemos a que eso cambie. Pero esa combinación en lo que se llama la ruta crítica, que son todos los obstáculos que tiene esa mujer, esa combinación puede ser letal. ¿Por qué? Porque nosotros decimos a través de los medios, vaya, haga la denuncia, no se quede sin el asesoramiento. Pero por ahí la mujer va y encuentra a un agente, y ese agente le dice que necesita testigos. Donde se encuentra una traba puede cambiar la historia de esa mujer. Claro, esa traba. O puede ser que esa misma denuncia caiga en el juzgado, pero se atrasa por no ser... Bueno, todos esos... A ver, también nos hacemos cargo de nuestras fallas. O la mujer viene a ser asesorada en la dirección de género, digo, para no... Y le sigo de mañana. Y hay algún... Claro, no sé. Y una administrativa le dice, o me iba a buscar a mí, no me encontró, tenía que ver... No sé, la trabajadora social que le iba a atender estaba con licencia. No sé, digo, el sistema... Teo, tomo cositas muy puntuales. Sí, sí, sí. El sistema es complejo. Y además en ese sistema falta mucho, mucha capacitación con respecto a la perspectiva de género. Pero me parece que eso es central. Andrea, ahora te voy a preguntar un minutito del tema del aborto y todo lo que está en agenda. Pero quería saber si estos casos de los que recién hablaba Claudio, de que la violencia se cuadruplicó en estos últimos años, ¿es porque en realidad hay números, hay datos, hay cifras, o porque realmente incrementó? O antes no... No, yo no me animaría a decir que es incremento. O sea, hay que ser muy cuidadosos con la estadística. ¿Por qué digo esto? Nosotros estamos evaluando algunos números de la dirección. ¿Qué pasa? Cuando se crea una ventanilla, tomo una lectura muy interesante que hizo Maba Vázquez, ella coloca los botones antipánicos en la dirección y tenía números desde 2014. Entonces, ¿qué pasa con los botones antipánicos? Los primeros números eran muy chiquitos. Eran algunos botones antipánicos. En 2015 más, 2016 más, 2017 más. Ok, ¿con qué tiene que ver? Con la creación de un dispositivo. O sea, se crea un dispositivo, se propone como una solución. Claro. Entonces, ahora estamos en 200 el año pasado con algún error que podamos tener en cuanto a oficios que a veces se repiten, pero digamos, más o menos ese es el número. Ahora, ¿aumentaron los casos o empieza a haber una mayor visibilización? Y una... A ver, calculemos que mucha de la gente o de las personas que atraviesa situaciones de la violencia no llega al Estado. No llega al Estado, no llega a acercarse. Entonces, sí me parece que hay mucha más gente que al haber una ventanilla, ¿no? Yo empiezo hoy a vender pochoclo. Y bueno, mañana va a empezar a caer cliente. Andrea Rossetti se tiene que ir, pero dejó una pregunta planteada, Andrea. Sí, ¿cómo ves el planteo del último tema en agenda sobre el aborto en nuestro país? El aborto... La legalización. La legalización, sí, la despenalización, la legalización. Yo celebro profundamente que finalmente esté en el Parlamento, que llegue al Parlamento Nacional este debate, ¿no? Hubo... Este año fue la séptima vez que se presentó el proyecto de la campaña nacional por el aborto. Así que me parece que está bueno porque era una deuda de la democracia. Era una deuda que nos debían a las mujeres. Porque obviar el debate me parece que no aporta a la solución. Cualquiera sea la solución. Digo, ahí en el Parlamento están nuestros representantes, así es que funciona nuestro sistema democrático. Tendrán que debatir, tendrán que investigar. Creo que es fantástico este fenómeno que está ocurriendo. Estamos debatiendo aborto en las redes. Miren, la otra noche, no dejábamos de... Eran las 11 de la noche y había gente que me pedía los proyectos de mi secretaria que también... O sea, hay una diversidad de voces que tiene que ver con este debate que se está dando mucho en la juventud, por ejemplo. Así que yo, en principio, creo que hay que celebrar eso, el debate parlamentario, de un tema que hasta ahora, pero no lo digo porque esté Macri en el gobierno, no había llegado. Llega. Después podemos hacer mil lecturas acerca de eso. Particularmente, por supuesto, tengo una posición a favor, pero me parece que ese debate implicaría que dediquemos un gran espacio al tema porque me parece que hay mucha simplificación en esta cuestión, mucha simplificación, y a veces eso no aporta. Me parece que todos los debates que tengan que ver con el aborto tienen que ser serios y tienen que ser extensos. Y además me parece que lo que se devela es... Perdón. Tranquila. ...que en este tema del aborto lo que hay es una gran diversidad. Digo, una cosa es la postura que tenga yo, otra la postura de un gobierno, y realmente lo que vemos hacia adentro de todos los partidos, los espacios, es que hay mucha diversidad y no nos podemos poner de acuerdo. No, no, o sea, no nos ponemos... Tampoco es necesario que nos pongamos de acuerdo, Dios, pero hay mucha diversidad. Y me parece que esto tiene que respetarse. Y me parece que nadie tiene que imponer al otro, ni juzgar al otro o a la otra por su posición. Porque no nos aporta, pero no nos aporta en ningún debate. Correcto. Entonces, bueno, me parece que este debate en particular implica una seriedad y una responsabilidad. Y salirnos de los fanatismos, sin pretender esto, juzgar por adelantado la posición de la otra persona. Andrea, muchísimas gracias. Yo estoy más apurado que vos, por lo que veo. Lanzamiento de la campaña, acá en vivo. Bien. 8 de marzo. Conocer nuestros derechos nos hace libres, valientes, rebeldes, inquietas, talentosas, creativas, poderosas, hacedoras. Lo mejor en este día para todas las mujeres a revolucionar la cosa que falta mucho por hacer. Y nos van a tener ahí acompañándolas. Gracias, Andrea. A ustedes. Andrea Rossetti, directora de Políticas de Género y Diversidad Sexual del municipio de Tandil.